Buenas noches, Iari Puebla de Venezuela, en vivo, transmitiendo desde la sala de prensa Simón Bolívar, luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuviera un encuentro con la Armada Bolivariana en el Estado Vargas, se transfirió acá hasta el Palacio de Gobierno para reunirse entonces con los integrantes de la Comisión del Órgano Superior en Defensa de la Economía Popular. Ellos estaban acá revisando todo lo que han sido los logros de esta comisión desde su creación el pasado 13 de septiembre hasta la fecha. Ellos allí también realizaron una revisión exhaustiva de las actividades que ha realizado el Comité Técnico de Coordinación Interministerial activado para este tipo de actividades en defensa de la economía popular de nuestro país, a través de las dos salas situacionales, la estratégica y la táctica. También revisaron todas las reuniones que se han realizado en todos los sectores productivos de alimentos, artículos de higiene, hogar, transporte, de carga. También, a su vez, han revisado lo que ha sido el inicio de la simplificación de trámites administrativos para la importación de rubros prioritarios para nuestro país. También sobre lo que ha sido la activación del Comité Técnico de Coordinación Interministerial. Otro de los aspectos revisados durante este encuentro fueron también la actualización de las empresas importadoras, todo lo que tiene que ver con los trámites del Cádiz y del CENIAC. Por supuesto, el gobierno bolivariano ha activado para dar frente en esta nueva ofensiva, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, en esta nueva ofensiva ante esta guerra económica, psicológica y mediática que ha emprendido la derecha venezolana en contra del pueblo en este viernes económico desde el Palacio de Miraflores.